Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción en el canal y en el día de hoy estamos aquí para reaccionar a Taemin ha sacado en el día de hoy su tercer álbum como solitario, según tengo entendido y ha sacado el vídeo de idea, así que todo el mundo está hablando de él le echaré un vistazo a otro videoclip que ha sacado él este miembro es integrante del grupo de S.A.I.N.E. y bueno, ahora están como todos un poquito en plan con su carrera en solitario, tal y todo y nada, vamos a ver, vamos a ver este vídeo tengo ganas de escucharlo, la verdad es que la gente está hablando maravilla y nada, dicho tú y yo, vamos con la reacción vale, ok, el vídeo dura 3 minutos 27 segundos y vamos a ver, vamos a ver que nos encontramos por aquí Taemin, Taemin, cuéntame uff, acto número 2, o sea, hay un acto tiran una voz muy bonita, eh uff, que mirada tú ojo, eh uff, dios que locura uff, que guapo, tío que locura hostia, tío que bueno, tío tiene muy buena voz vocalmente está genial, visual a ver a ver, a ver, a ver, a ver como, como dios uuuu eh, hola ¿qué fue eso? uuuu Dios Hostia, que guapo, tío Está en la cima Está muy guapo Uy, yo, el efecto ese, tío Ojo, ojo, ojo Guau, guau La parte que rompe mola muchísimo, eh O sea Joder, que estilazo, tío Tío, la voz suave que mete, tío Es pasada, tío Oye, pues muy chulo, eh Me mola bastante O sea, realmente mola bastante, eh No me lo esperaba así tal y Oye, muy guapa la canción No sé qué tal estarán las canciones Y eso las escucharé en plan Fuera de cámaras Pero, oye, muy bueno, eh Muy bueno el tema Muy bueno visualmente El vídeo y todo Muy currado Y me encantó Decidme en los comentarios Que te los pareció Nada, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, chavales Y adiós